¡Hey gente! Mis panitas, ¿cómo la están pasando? Claro que muy bien, vamos a hablar del top 5 combinaciones más letales, más chetadas el Wad Robo 3.0, ¿sí? Para mí, este es el cambio del juego en dinámicas, cantidad de armas, cantidad de durabilidad aguante, etcétera, ¿sí? Estamos viviendo un cambio en el juego, como cuando salieron los dashes, ¿sí? Algo muy similar Entonces, este es el top 5, te voy a explicar lo más chetado para que tú lo veas en acción y sepas también cómo la gente lo está usando. Fíjate lo que estoy usando. Esto es lo más chetado que te puedes conseguir, ¿sí? No, no estoy hablando del titán, porque el titán en sí, el más chetado es el Newton que te hace elevar, ¿sí? Y bueno, en este video voy a regalar tres robots de estos. Ojito con esto, tres robots de estos para que puedan ahí participar, dejan su idea, dejan su plataforma. Y en el Discord va a haber un canal para los que son nivel 5, ¿sí? El nivel 5 se gana en Discord participando. La idea es que la gente que participa también gane. Entonces, hoy también voy a regalar tres de estos, pero en el Discord y se acaba todo hoy mismo. Así que deja tu idea, deja tu plataforma. Ojo con esto, no estoy haciendo el video porque yo soy pay to win y nada. Todo esto yo lo tengo porque me lo regala el programa de creadores de contenido, pero quiero que tú lo veas y sepas cómo el juego ya cambió. Y los consejos que te di ayer en el canal de qué no usar, qué sí usar, para que te des cuenta que sí hace falta utilizar esas cosas. No se te olvide darle un like caso si te gusta esta clase de contenido y déjame tu opinión. ¿Cuál de estas combinaciones es la más chetada que tú has visto? Bueno, gente, el top 5 de lo más chetado, de lo más fuerte, de lo más balanceado en Liga Campeón hoy en día, ¿sí? Eso está sumamente roto. Y la idea es que ustedes más o menos sepan cuáles son esas combinaciones top. Serían las 5 top que hacen más daño, que destruyen absolutamente todo y si es posible más. A ver, no sé qué caras hay por aquí. Eso está sumamente roto. Uf, ese man como que vivió, loco, ¿tú viste? Se le llenó toda la vida, ¿verdad? O sea, no es paja mía. Ok, hay un... Vamos a hacer que pelee ahí y yo le doy a este por la espalda. Ok. Esto está rotísimo, ¿no? El Kugli a la final está rotísimo con estas armas, ¿sí? Son las armas. Casi todas las combinaciones que le voy a mostrar están basadas en el arma o en el nivel de sobrevivir, ¿sí? Digamos que el Kugli son las armas porque sobrevive lo normal. No es que sobrevive mucho, pero sí que sobrevive lo normal. Vamos a ver qué hay por aquí. Ok, aquí bien no te he dicho esto. Allá mate a alguien sin necesidad de hacer nada, loco. Creo que todo apunta a que el juego, ya si no tienes robots nuevos, al menos en campeón, está difícil, ¿no? No imposible, pero sí es difícil. Mi consejo sería mínimo, mínimo hacer, no sé, un hangar con tres robots viejos que sirvan. El top del top. Y aparte, hacer mínimo dos robots meta. Porque la meta se volvió meta brutal, o sea, una meta... Siempre ha existido meta brutal, pero esta meta es... No mames, loco. Esta meta es... Si te veo, te destrozo. Me voy para acá porque hay muchas opciones y puede ser que me los consigan al piso y los mate a todos, ¿sí? Uf, aquí viene un bicho de esto. Vamos a esperar que se quede paralizado aquí y le voy a lanzar a los hijos ahí. A ver si hay chance de hacer algo. Creo que me van a matar porque hay un titán detrás de él. No, lo matamos. Bueno, de repente perdimos todas las balizas. No sé cómo diablo, pero está pasando. Ok. Lo hemos perdido, pero sí que tenemos las balizas en contra. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uf, aquí va a ver si mato a este. Ok. Uf, está demasiado. Estas armas te hacen demasiado daño, loco. Viste como ese dragon se vino así de lo más normal y dijo, no, yo a este lo mato, pero lo que no sabía es que se lo iba a meter. Está demasiado, demasiado chetado el bicho este con las armas, ¿no? Yo diría que este es el nuevo, el nuevo, el nuevo chocochi con el chocochi se ha balanceado. Este va a ser el nuevo chocochi con esas armas, ¿no? Con otras armas, pues no aguanta tanto las cosas como son. Ya lo he probado yo por ahí. Así que no hay que caerse a coa que está muy mal balanceado y nada por el estilo. No es eso el balance. Uf, déjame que no caiga en el techo. Uf, loco, qué asco. Ok, aquí alguien me disparó. Hay dos apuntándome. Déjame ver si puedo accionar una nave. Perfecto. Uf, loco. Lo malo del robot este es precisamente eso. Déjame que yo quiero matar a los peligrosos, ¿no? Digamos que estos son los peligrosos. Esta vaina está extremadamente chetado. No hay otra explicación para lo que sucede con el opción. El opción está a nivel supremamente chetado. Ok. Deja que ahí lanzo un tiro. Aquí voy a accionar la nave y me salvo lo más probable. No me matan al menos si me bajan la vida quizás en este golpe. No, no me matan. Esto está. Esto debía ser como, no sé, ilegal, ¿no? Pero bueno, ese titán también es ilegal, así que lo que es igual no es trampa, bro. Pero estos son el top del top de lo más chetado. Déjame tus opiniones. ¿Cómo ves? El top y... No sé si esto va a ser nerfiado, gente, porque veo que el juego está sacando cosas simplemente fuertes y más fuertes y más fuertes. Entonces no sé qué carajos, porque ahorita el curry con las armas nuevas, software, puede matar a un chocochi. Si el chocochi sea huevoneo, lo mata. Ok, si no me equivoco, utilicé dos robots y destrozamos al equipo que, de primer lugar, este sería el primer top, que está bastante fuerte. Vamos a probar los goteos y déjame tus opiniones. Bueno, vamos a ver los enemigos, a ver qué tenían. Este mal también tenía meta, qué joder, ¿sí? Ok, comienzo con el ocho cochi. En este mapa sirve muy bien. Acuérdense que es un top de las cinco combinaciones más rotas del juego. A mí me regalan todo esto. Y bueno, decidí la semana pasada, antepasada, ya no hablar de lo que está chetado, lo que no está chetado. Porque siento que el juego está cambiando ya drásticamente. Sí, este es el futuro del juego, por así decirlo. Entonces, a mí me regalan todo esto. No hay por qué uno quejarse, ¿no? Yo me quejo porque, pues, siento que están desbalanceadas, pero bueno. Esperemos que las cosas mejoren. Poco a poco existan más robots y la gente pueda tener robots. Yo diría que este es War Robots 3.0, ¿sí? El 2.0 fueron los dashers y ahorita es 3.0. Nada sobrevive. Nada sobrevive a las cosas nuevas. Mi amor, ahí está un Mender. Véjame ver si lo puedo cascar ahí. No, ya se fueron. Y bueno, ya es eso que ustedes vean. Realmente todo esto está ahorita en el servidor normal. O sea, te puedes conseguir esta clase de enemigos a cada instante. Uf, loco. Ahí me dio unos lagazos, pero hermosísimo. Claro, yo me meto de loco aquí a pelear contra todo el mundo y obviamente que me van a matar, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerle focus al que me está aquí bloqueando las habilidades y toda esa paz. Así, uf, él me bloqueó todas las habilidades. A ver. ¿Esto qué es? ¿El Mender, o sea? No. El Mender ya está muerto, seguro. Yo realmente no utilizaría mucho esta nave porque esta nave simplemente con un... O sea, está de moda el Face Chief y ya, listo. O sea, mete el Face Chief y si te vi no te conozco, ¿no? Entonces ya eso es como una pérdida de tiempo esa nave. La nave de daño ya quedó para mí, pero quedó como pérdida de tiempo realmente. Y ojo, no estoy abusando porque son... Son cosas que estaban en el servidor, ¿sí? Y no fue que me volví pay to win ni nada, sino les estoy mostrando el top. Esto es lo machetado. Esto es lo machetado. Vamos a decir, ¿puedo sobrevivir? No. Bueno, un titán ahí peleándome. Voy con el Dagon. Perdón. Que el Dagon... Mata un titán. Si se descuida el titán, lo matas de una vez. Entonces vamos a ver, ¿no? Yo calculo que de aquí al próximo año, a estas fechas, van a haber tantos robots de este estilo que ya va a ser normal. O sea, ya más bien no nos vamos a acordar de los robots tipo Hades y estas cosas porque, bueno, ya nadie los va a usar en sus cuentas. Quizá la gente nueva, ¿sí? Uno haga videos. Ah, bueno, para... Mejor de juego para comenzar. El Hades, no sé, el Imugi. Cosas de ese estilo, ¿sí? El juego está pasando por ese cambio y, bueno, el cambio es lo que ustedes ven. Fíjate aquí. Por eso les digo, traten de no usar esas cosas que ya no sirven. Simplemente ya no sirven. Esa nave es... Esa nave ya casi no sirve. Si tienes Otea, usa Otea. Y si no, pues... Males mil veces ahorita más la nave de soporte. A ver si este man aguantó. Te he hecho un cuento. Aguantó, pero... No sé si no le di. Ah, bueno, fíjate. Esa nave como... Es la mejor opción. Realmente es la mejor opción. Esa nave te protege como de cinco o seis disparos de esto, ¿no? De estas naves tipo Tamer, tipo toda esta paja, ¿no? Por eso yo lo estoy usando. Ok. Vamos a ver si puedo ayudar al compa aquí que está como que siendo fulminado por el titán. Y bueno, no estoy usando el titán chetado este Newton que te levanta cada cinco segundos. Si sales con un amigo, no te deja tocar el piso. Uf, ¿aquí qué salió, loco? ¿Salió otro titán? Debe ser que vino allá. Estos manes están peleando aquí. El Dagon es fácil que te lo matan. O sea, el Dagon simplemente colocas... Loco, ¿qué pasó con las balizas? ¿De dónde salieron todos estos manes? Estoy asustándome. Déjame darle el escudo a este man. Para que aguante, ¿no? Ahí le di el escudo. Estoy asustándome porque ni idea de dónde salieron tantos titanes. ¿De dónde? Carajos. Ok, déjame ayudar también. Uy, no, ya lo mataron, loco. Está bien, ¿no? O sea, está bien porque no hay titanes de estos que te hacen volar. Está chido. Ok, vamos a ver si puedo agarrar la baliza. Aquí lo importante sería agarrar las balizas, ¿no? Más nada. Ok, este man se vino así a lo loco. Más bien siento que estas timer edición especial hacen daño, pero el efecto no lo veo activo en estas timer. No, no sé si pelear con tu... No, ese man se fue. Porque llegó una opción, ¿sí? Déjame ir por la baliza acá. ¿Qué hay por aquí disparándome? No sé qué carajo hay por aquí, pero vamos a darle también. Mira, es que es de un solo disparo. Ese man fuese tenido Face Shift, aplica Face Shift y se salva, ¿sí? Pero bueno, debe ser que no ve mis videos. Si no ve los videos, es de quién sabe quién carajo. Y la nave, mira. La nave es... Este es porque tiene que comprar escudos, pero es que la nave es fundamental. La nave es que te da escudo Aegis. Porque el escudo Aegis es protección. O sea, te salva. Sí, porque sí te salva y ya. Este titán también está aguantando demasiado. O sea, no sé si son las armas o es otra cosa. Mira, mira. El escudo perfector, que supuestamente es un escudo. Ya no protege a nadie, loco. Tiene que son inercioso ese escudo. Yo creo que fue un nefeo silencioso. Porque es imposible que el escudo no sirva para nada. O sea, literal, no sirve para nada. Uno dice, mira el freno de ahí. ¿Ves? O sea, tratan de... Los consejos que yo les doy. Ayer hice una guía de eso. Qué módulos utilizar, qué módulos no utilizar. Traten de ver esos videos. Porque si están en experto, maestro y campeón. Es lo que necesitan. Mientras vemos qué sucede con esta meta castrosa. Bueno, voy a comenzar con el crisis. Aunque en este mapa no es recomendable el crisis. Pero bueno. Vamos a ver si puedo pescar a alguien por ahí. Y le puedo meter un pepinazo o algo así. Pero no es recomendable. Ojo, esto lo estoy haciendo por el video. Aquí es un mapa corto. Tendría que usar algo corto. Ojo. ¿Esto qué es? Que viene así como si nada. No sé qué carajo sea. Ok. Ya sé que hay un camper de 1200. Así que yo me voy para el carajo por aquí abajo. Ya que este man siguió caminando como si nada. Ok. Allá hay alguien. Pero no sé si ese alguien tiene rompes... Antisigilo, ¿no? Ese que está allá. ¿Ese que tiene antisigilo? ¿Ustedes qué piensan? Sí, no, no. Sí, 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 no. No lo sé, loco. Bueno, yo voy a seguir caminando por aquí. A ver, ¿a qué distancia está? A 600 y pico, ¿no? Ok. Déjame ver aquí si le puedo dar a este. Sin que me mate. No, ella me está viendo. Pero tú sabes, así con carita de... Yo no fui. Pero aquí no me puede dar. Aquí no me puede dar. ¿Sí o no? Por más que me dispare. Disparo ahí, loco, lo pesado. Pero yo, por sapo. Ok, esto está súper chetado, gente. Pero en este mapa, digamos que necesito muy buena suerte para que esto funcione, ¿no? Pero mira, de un solo disparo matas a alguien. De un solo disparo. Ojo, ojo. Que viene por la venganza este man. Este man viene por la venganza y tiene armas también nuevas. Ok, ya. Déjame utilizar el Face Chief for Rita. Ok, que vienen como tres por aquí. No creo que me maten tan fácil. Pero sí le quiero meter un poco de daño. Sí, ahí ya le di el primero. Tengo que aplicar Face Chief porque si no me va a matar. Son dos. Ok. Ok. De un solo golpe. Por eso hice un video diciendo que el Seraph ya no sirve. El Seraph es plastilina. No sé, papel al fuego. No aguanto un carajo, por así decirlo. No sé si este tiene ante sigilo, ¿no? Digamos que el ante sigilo es lo que me jode realmente, ¿no? Yo no tengo ante sigilo. Pero déjame ver si me puedo pegar a este y darle unos pepinazos. Aquí. A ver, ¿va a subir o no va a subir? ¿Qué va a hacer ese carajo? Ahí. Ahí tiene que intentar morir porque es un novato. Quizás no sabe cómo se utilizan. O sea, cómo te pueden matar con todo y sigilo, ¿no? Y este man que me anda persiguiendo hace rato. Vamos a ver si le podemos meter sus pepinazos, ¿sí? Meto Face Chief. Ahí lo mataron. A ver, ¡ay, loco! Me va a matar, me va a matar. Uf, me dio como un largazo de repente. Ustedes vieron, ¿no? Pero bueno, es que esta vaina es frágil, ¿no? Esta vaina es también de papel. Pero me lo llevé. Y ahí está, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, loco! Con tres todavía. ¡Ah, mira! Tengo tres armas, loco. No mames, esta vaina está machetada todavía de lo que pensé. Vamos a darle también todos aquí. No importa, ¿quién es este? No sé, pero vamos a darle también. A ver, a ver. Este me quiere matar. Está molesto conmigo. ¡Bro! Yo nada más estoy probando lo machetado. No te molestes conmigo. Más bien, moléstate contigo mismo. Por venir de donador. No mames, loco. ¿Quién se lanza así a los chiflix? Uf, bueno. Ya estoy muerto porque ya estaba casi que muerto, ¿sí? Y con esto concluyo lo machetado. Yo sacaría aquí el oción porque tengo anti-sigilo con el oción. Entonces le puedo hacer contra a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Inclusive al camper que está todo allá. Ok, déjame ver si le puedo meter el camper allá. A mí me encanta eliminar a los camper. Porque siento que mis enemigos aprovechan mucho eso. Y este, yo no sé. Yo me fui a ser ido para el carajo. Es que hay gente que tiene meta, pero de verdad que no sabe qué hacer con los robots, ¿sí? O sea, los tiene ahí de adorno. Y no es que estoy diciendo que sea manco. Es que no sabe, ¿sí? Tienes que consumir más videos de pinceladas que yo siento que yo, en verdad, yo juego bien. Con meta o sin meta, ¿sí? Yo juego bien, o sea, sé qué hacer. Ir a balizas, presionar, etc. Porque matar con meta es fácil. Bueno, ustedes están viendo. Matar con la meta es fácil. No hay nada del otro mundo. No hay una técnica secreta. Ni jutsu secreto ni nada por el estilo, ¿no? Fíjate. Vuelo, mato. Y ya. Entonces, hay gente que yo siento que tiene. Mira, este vino otro. O sea, este es el mismo cerato. No mames, loco. Yo voy a dejar que piense que no tengo anti-sigilo. O sea, voy a ver la baliza porque es lo que me interesa, ¿no? Para ganar. Y voy a dejar que él se esconda. Ahorita va a burlar y me va a atacar lo más probable. Yo mientras tanto, pues, le haré, mira, ¿ves? Desde que él no sabe que los bichos esos tienen anti-sigilo, ¿no? Supongo yo, porque Oteo, pues, no se dona así. Es lo que yo supongo, gente. Yo no sé ustedes cómo ven. Pero yo ya sé que estos bichos tienen anti-sigilo. Tienen toda vaina. ¿Ves? Aquí este man se volvió a lanzar. Es más, lo voy a poner fechis como para que no me pueda matar, pero ya ganamos. Esto es el top 5 de lo más chetado, lo más roto. Lo que está más letal en la línea de Liga de Leyendas, ¿sí? No se te olvide de darle like si te gusta esta clase de contenido. Déjame tu opinión. ¿Cómo ves esto? Y bueno, es lo que hay, ¿sí? World Robot 3.0.